Sí, yo les ayudo, va. Venga, venga. Yo les ayudo. Venga, venga. Venga, don Manuel. ¿Dónde está el amor? ¡Bravo! Alguien lo ha encontrado, por favor. Oh, no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no more. Puede estar cansado, puede estar encadenado. Quizás esté dormido, sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color, tan profundo como el viento, tan alegrado como el tiempo, y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida. Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¡Un aplauso! ¡El amor en esta noche floreció! ¡Qué rico! Definitivamente, estas vivencias y estas cosas hermosas se pueden dar solamente aquí, en el día más padre del año, familia. Bueno, yo quiero decirles que vamos a un corte comercial. Esta ha sido una noche.